Si tiene una enfermedad crónica o una infección, tal vez no necesite estar en un hospital para recibir su tratamiento. Puede recibir antiinfecciosos, como antibióticos, por vía intravenosa en casa. Se llama infusiones en domicilio. Los tratamientos intravenosos en casa le permiten permanecer en un lugar cómodo y familiar. Sin embargo, existe el riesgo de que pueda contraer una nueva infección durante el tratamiento. Este video está diseñado para ayudarle a aprender a reducir el riesgo de infección y, por lo tanto, el riesgo de sepsis, que es la respuesta abrumadora de su cuerpo a una infección. La sepsis afecta a 1.7 millones de personas y toma la vida de 350,000 adultos cada año en Estados Unidos. Las personas que reciben regularmente medicamentos intravenosos en casa necesitan una vía intravenosa temporal, una vía PICC o una vía central. Estas aberturas no naturales en la piel pueden infectarse. Por eso, debe tener mucho cuidado y tomar medidas para reducir el riesgo de infección. Pregúntele a su enfermera de infusión en casa si hay alguna actividad que deba evitar para que la vía de infusión no se mueva o se salga. Evite tocar el sitio. Si tiene que tocarlo, siempre lávese bien las manos con agua y jabón. Manténgase limpio el vendaje que cubre el sitio y séllelo todo alrededor para proteger la herida abierta. Siga las instrucciones de su enfermera de infusión en casa sobre cómo proteger el sitio si quiere bañarse. Pregúntele a su enfermera de infusión en casa qué debe hacer si el tapón se desprende de su catéter. Guarde todos sus suministros en un lugar limpio y seco y dedique un lugar de su casa para su tratamiento. Mantenga esta área lo más limpia posible. Pregúntele a su enfermera de infusión en casa qué debe hacer si la vía intravenosa se sale accidentalmente. Tómese la temperatura todos los días e infórmele a su enfermera de atención en casa las temperaturas superiores a 100.5. La mayoría de las infecciones pueden tratarse cuando se detectan a tiempo. Asegúrese de conocer los signos y síntomas de infección y actúe rápidamente si sospecha que hay una infección. Conocer su zona puede salvarle la vida. Vamos a repasar todas las zonas. En primer lugar, esta, la zona verde, que significa que no tiene signos evidentes de infección. Para estar en esta zona, no debe tener ninguno de los síntomas que aparecen en la pantalla. La siguiente es la zona amarillo. Esto puede significar que están comenzando los signos de infección. Cuando se reúna con su enfermera de infusión en casa por primera vez, pregunte a quién debe dirigirse si nota algún signo de infección. Asegúrese de preguntar cuánto tiempo debe esperar antes de dejar un mensaje. Cuando hable con un profesional médico, sea lo más claro posible. Dígale que tiene signos de infección y que tiene una herida abierta. Exprese su preocupación y asegúrese de decir qué le preocupa y por qué. La última zona es la zona roja. Se trata de una situación de emergencia. Si está empeorando, está en la zona roja. La zona roja es una emergencia médica. Llame al 911 o pida a alguien que lo lleve al departamento de emergencia más cercano si no puede comunicarse con su proveedor de atención médica o cree que está en la zona roja. Cualquier infección puede conducir a la sepsis, pero si sabe a qué atenerse puede reducir el riesgo. En la Alianza contra Sepsis, nuestra visión es crear un mundo en el que nadie se vea perjudicado por la sepsis.